Bueno, estamos aquí...¿dónde estamos, Jesús? Vamos, vamos a hacer la subida a Peñatrevenka, el techo de Zamora, de Galicia también. Es el séptimo de los techos de Castilla y León que estoy haciendo, así que vamos a por él. Ayendadnos un poco de cemento de los pies, está un poco asqueroso esto. Ha pasado un poco de frío, me parece que hace. Bueno, a ver qué tal se da. Y nada, chavales, esto no lo hagáis en casa, casi son las 2 de la tarde. A ver si llegamos al objetivo y llegamos al coche antes de que salga de noche. Venga, pues vamos a seguir la flecha, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Clínio de Aleg魂I oss risco ! Esperamos no perdernos, hace un frío de la leche. ¡Ahí estamos, Peñatrevik! ¡Trasca, trasca! ¡Jesús, iba a ser bueno, ¿eh? ¿Para dónde vamos, Jesús? ¿Para la crema de sobra o nada? ¿Para el peñatrevinca? ¿Por donde se lleva, dices? Cuando veas el acueducto, giras, te bañas... El de Segovia es... Pues nada, vamos a seguir por este terreno lunar. Aquí, pateando poco a poco. Bueno, chavales, y este paisaje... Pizarra... Más pizarra... Más pizarra, pero mira... Ahí empieza lo verde ya. Ahí cambia de tono la ruta. Así que vamos a seguir ese senderuco que se ve ahí a la derecha. Que ya es una pista, parece, de tierra normal. Y nos empezamos a meter un poquito más de elevación. Así que vamos a darle poquito a poquito. A ver si no nos llueve. Y a gozar. Bueno, y aquí empezamos a ver ya cosas bonitas. Montaña verde. Y ahora, ¿dónde estará Peñatrevinca? Mira, ahí hay una... ¿Qué pone ahí? Y se dan... Un bosque de test. Ah, a ver, a ver, venga. Jesús, relata, relata ahí. Mira, por ahí puedes bajar a un bosque de test. Claro. Bonito, ¿no? Tanto como el de la tejedad de Tosande. Por supuesto. Palencia es finita. Eso era Cantabria, ¿no? Pero bueno, Palencia también. Y luego hacia la izquierda, pues ya... Pues a la izquierda. Y... Y aquí vamos a subir, eh. Peñatrevinca. Peñatrevinca. Y ese, pues eso, llega a la flecha. Y ahora vamos a la cuestión del día. ¿Cómo me dejo yo liar para salir a la una y pico de la tarde? ¿Por qué me dejaré yo liar así, eh? Porque es que ayer has salido campeón. Claro, ayer he salido un poco. Se me han pegado las sábanas. Se me han pegado las sábanas. Será culpa mía, encima. Así que ha sido porque me ha dicho que ya no tengo... No tienes vena aventurera, me ha dicho. Nada, nada. Te estoy haciéndome mayor, dice. Me está metiendo en años en canas. Pues me ha entrado al trapo ahí. Sí, y claro. Se marean el coche. Así que ya es muy mal. Corto. Y cambio. Bueno, y aquí el camino se empieza a estrechar a una senderuca más pequeña. Y seguimos aquí al Gran Palomo. Este hombre que está haciendo las cimas más emblemáticas de Castilla y León. Y me ha liado hoy para venir aquí a Ale. Oye, Jesús, no me he dado cuenta que tienes muchas pernas también tú, eh? Que me has salido con el chileo. Somos como... Somos como Calleja, que nos suben en helicóptero. Mirad qué guapo, eh? Montañas... Montañaca de la vida. Ahora a ver cuál será, claro. Aquel es como más bonito, ¿no? Y si no, también podemos ir. Si no es aquel, se puede intentar, a ver. Porque por aquí ya, si se nos hace de noche, me la pela. Porque con el frontal y estos caminos que son guapis, no hay problema. Nada, de momento la ruta se podría hacer hasta con niños. Porque está súper indicada. Es un camino facilón. Y nada, pero todavía nos queda ver a dónde llegamos. Así que luego os lo seguimos contando. Para todas las edades. Para todas las edades, ¿verdad? Este vídeo está fascinado por irse por venir. Y así es? ¡Suscríbete al canal! Porque hayas vectitado para atrás de las islas de la itaña. Y aquí, ¿verdad? Y ahí hayas vectitado. Y aquí hayas vectitado. Y aquí, ¿verdad? ¿Verdad? A la ciudad gana convastas. Ahora voy a tener ayuda a los estados seguros de la edad. Y aquí hayas vectitado. Hayas vectitado en el marco. Ahí tenéis el lago de La Baña, poco agua tiene ya, pero tiene buena pinta, un color verdoso. Poco agua tiene, sí. Especial para la piel. Y ahí tenemos las minas de Pizarra, las de Rey Salomón. Lo que cambia el hombre humano, la naturaleza. A este lado minas, al otro lado el lago de Sanabria que es porca natural. Vamos para el lago de Sanabria. Una hora dice. Bueno chavales, llevamos ya ocho kilometrillos, casi dos horas andando por estos parajes. Y nos queda crestear un poco por ahí arriba para hacer cumbre. Que no creo que nos quede más de kilómetro y medio. Esperemos y luego volver al coche antes de que se nos haga de noche. Así que vamos a darle. Muy guapo todo, como siempre. Ok. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. 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 Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hola, chavales! ¡Rutas Miguelón! ¡Te la gozas mogollón! Naturaleza, pura y dura. ¡Ah, mira! Pero si es que está Jesús ahí haciendo... ¡Oye, Jesús! ¡Avisa, hombre! ¡Unas palabras, Jesús! ¿Cómo lo ves? ¿Llegamos a casa o no llegamos a casa? ¡Venga! ¡Venga, Panchito, güey! Y aquí tenemos una maravillosa atalaya para contemplar el valle por el que hemos venido. ¡Y a Jesús, mi Ale! ¡Ese es mi niño! ¡Qué buen día, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Venga, Ami! ¡Uy, qué guapo está esto, tú! ¡Mira cómo se ve todo el valle allá abajo! ¡Guapis, guapis! ¡Hemos venido por el palo ese, por aquí, por allá, por aquí, por allá... A saber dónde acabamos, eh! ¡Ahí tenéis el valle de Tera! Si subís por la laguna de los peces, tenéis que haber visto este valle, y subid hasta Peña Trevinca. Bueno, esperemos que se haya oído, porque Jesús salva muy bajo. O sea, que ese es el valle de Tera, hemos dicho, ¿no? ¡Exacto! Repetimos, valle de Tera. ¿Por allí llegaríamos a la laguna de los peces? Sí, subimos a Especial ya. Vamos a seguir. Nuestro objetivo debe de estar ahí. Así que vamos al lío. Ahí le tienes a Jesús, que se pone a correr. ¡Pero espérame! A mí me apetece correr hoy. ¡Dale, dale! Que yo ya llego poco a poco. Y ahí tenemos nuestro objetivo, chavales. Peña Trevinca. Bueno, aquí estamos con el tío Jesús. Este hombre que está haciendo las cumbres emblemáticas, las nueve cumbres. Este hombre es de las nueve provincias de Castilla Real. Me ha dicho, acompáñame, Miguel. Pues vamos para allá, vamos a acompañarle. Eso es para verte. Nunca dice que... Me ha ligado, como siempre. Y nada, aquí tenemos una cruz caída. El buzoncito. De lo que sería el pico, lo que es la cima ya. Así que nada, a mí me recuerda esta cruz a... Si fuera, si estaría... Bueno, claro, la de Peña Redonda es mucho más grande, ¿verdad? Sí, bien. Pero mira, mira que majo estás ahí, hombre. ¡Qué fotogénicos este Jesús! ¡Qué ligón pavo eres! Estás ocupado ya, galán, galán. Comedor de cuantos tenedores será este de hoy? Cuatro tenedores. Ni Arguiñano, eh. ¿Alguien te lo perejiste? Comedores de un tanto, maravillosos. Mira, aquí podemos invitar el nombre de... Un poco de jamón. Cocina de altura, chavales. Buenos días. ¿De dónde sois? De Palencia. Aquí estamos. Comiendo en Peña Trevinca. Cortamos y cerramos. Vamos a conocer a este caballero. A ver de dónde viene. Llegó de Asturias. De Asturias, fíjate. Pues aquí estamos, en el techo de Galicia. 2.727 metros. Sí, señor. Ahí un tío que controla. Muy bueno ahí. Cortamos y cerramos. Ahora en su rato empezamos a bajar. Nos quedan nueve kilómetros y medio de bajada pura y dura. Así que vamos. 14 kilómetros que llevamos aquí. Perusillo y el Migolombic. Vamos para el coche. Estamos disfrutando de un día elegante aquí en la montaña otra vez. Y nada. Nos hemos echado a correr un poquito. Mantén en calor. Pero tampoco nos ha hecho tan malo, ¿verdad? No. Quieto, casi. Claro. Si hubiésemos salido antes. Y que hemos salido a la una y media del coche. Nos hubiéramos comido una niebla, frío. Bueno, estaríamos aquí dándonos abrazos paposos. Igual habíamos acabado con los montaños. Y no, no procede, no procede. Bueno, vamos a seguir pateando estos maravillosos terrenos que tenemos por aquí. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir con los 18 kilómetros por dos. Ahí es el 20 kilómetros parados que nos hemos ayudado de aquí. Aquí está bastante bien. Aquí está. Aquí está. Bueno muchachos, pues aquí tenemos la recompensa, una rutita que nos hemos calcado de casi 19 kilómetros con unos 700 metros de desnivel positivo más o menos, muy guapa ahí subiendo a Peña Trevinca, así que nada, y ahora vamos a disfrutar esta cervecita en este hotel, ¿cómo se llamaba el hotel este? Peña Trevinca. En el hotel Peña Trevinca, un hotel muy guapo para poder venir a pasar unos días corriendo por la naturaleza. Te patrocina, ¿eh? Nos va a invitar a las cervezas ahora. Nos vemos. Jesús, ¿qué tal se te ha cambiado la rueda? ¿Cambiar la rueda? Nada, porque ahora tenemos... ¡Qué tanto es pinchazo! ¡Mira, mira, mira! Estas son modernas, van con quizá antipinchazo y a tomar por saco, ¿no? ¿Y aguanta bien eso ya? Ahora hay que probarlo, ¿no? Pues nada, chavales, hemos pinchado. Un sábado, pues es lo normal, acabar pinchando, ¿no? ¡Claro! Un sábado. Un sábado, pues nada, y demás. Un sábado, pues nada, travail%, ¿no? Un sábado, pues nada, y demás. Imártida, un personaje, un cub bestimmto a las veces. Un saludo,asons dirente, tres, bases... Gracias.